Abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás de un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Abrázame Para conversar Para conversar Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas Y la soledad Y la soledad Así es Estoy hablando solo Estoy hablando solo y sin embargo, siento que estás conmigo No puedo acostumbrarme, no puedo acostumbrarme y sin embargo, es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti, después de tanto tiempo Y a veces te maldigo sin querer, y luego me arrepiento Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Recuerdo aquella tarde, la lluvia se durmió serenamente, detrás de la ventana Hacía tanto frío, que al filo de la noche se quedaron, heladas las miradas La palabra silencio, creímos en el sueño del amor Y luego no era cierto, estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería, pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Creímos en el sueño del amor, y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti, estoy llorando hoy por ti Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Te llorando hoy por ti, ya ves que tontería Te llorando hoy por ti, ya ves que te llorando hoy por ti Estás en ti Hay que tener en ti Que tontería Hay que tener en ti Hoy nos vemos en ti Buen día Tal vez quieras volver, ¿qué más quisiera yo? Tal vez quieras saber, si todo sigue igual, si aún llora el corazón por ti, por ti. Aunque presiento que ni tú ni yo, volveremos a ser esos locos de amor, cabalgando sin fin al centro del volcán. Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver, ¿qué más quisiera yo? Y encender otra vez, lo que el tiempo apagó, y aunque un día lloré por ti, por ti. Ahora sospecho que ni tú ni yo. Escribiremos más esa historia de amor, ni ese beso sin fin, donde todo se da. Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Ya no seremos más, esos locos de amor, cabalgando sin fin. Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver, tal vez quieras volver. El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin ti. Por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya, hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar. El amor, perdido entre la gente, lo arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar. Es no decirse nada, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. 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 El amor, el amor. ¿Sabías que iba a suceder? Lo que sucede hoy, y te quedaste en tu rincón, sin escucharme, me di la vuelta y me marché, quién sabe a dónde, y por las calles me sentí tan solo. Y me perdí de bar en bar buscando a alguien, y estaba ella y le conté todas mis cosas. ¿Sabías que iba a suceder? Yo la noche, tu luna, yo la arena, tu mar. Yo la sombra de ti, tú el sol, yo tu amante más fiel, y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y yo morir, 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 morir por ti. La copa, de vino, yo borracho, por ti. Yo guitarra, y tú, 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 y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y yo morir, 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 morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y yo morir, 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 morir por ti. 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 Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Llegados los dieciséis Algunos años de más ¿Quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años ¿Cómo usted? ¿Quién lo diría? A veces me mido hacia atrás Con la nostalgia que da El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy siquiera apostar Me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta El cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevó tu adiós Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente y la alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, Limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso y la palabra La danza y la canción Habrá que ver la fiesta El cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchitaron Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo llevó tu adiós Que el cielo nos devuelva A Chabuca enamorada Del puente y la alameda Del río y de la flor Déjame que te cante Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tu tierra Déjame que te diga Chabuca, Limeña Que se quedó llorando La flor de la canela La flor de la canela Déjame que te cante Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tierra Déjame que te diga Chabuca, Limeña Que se quedó llorando La flor de la canela Déjame que te cante Chabuca, Limeña Con versos de tu alma Con sones de tierra Déjame que te diga Nunca sabré Si aquel viento del sur borró mi nombre de tus dunas de arena O si alguien te robó todos los besos O si se marchitó tanta belleza al llegar el invierno O si con la distancia olvidaste el camino para recuperar lo que perdimos Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra de algún rincón sombrío Y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece Al despertar gozoso de la naturaleza En el claro de luna de mis noches en vela Y en la distancia yo te amo Te amo Nunca sabré Si guardas en algún rincón del alma ese recuerdo mío O si vives feliz O si vives feliz como sin nada Jugando a deshojar la primavera Me quiere, no me quiere Mientras alguien espera Esperando tenerte Tan solo sé que en el rumor del agua, en la queja del viento En las hojas que cubren los parques en otoño En el banco de piedra de algún rincón sombrío Y en esa nube gris Y en esa nube gris ¿Qué pasa? Tan solo sé que en el silencio roto del día que amanece Al despertar gozoso de la naturaleza En el claro de luna de mis noches en vela Y en la distancia yo te amo Te amo Y en la distancia yo te amo Como todos los niños Te trajiste al nacer Y un camino altibajo Que poder recorrer O está abajo un trocito O está arriba después Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos te puedes caer Cuando apriete el calzador Y otras cosas Y otras cosas también Que llego de atardecer Y aunque te haga calor No te debo por el sol Entre charcos te puedes caer Entre charcos te puedes caer Y es cierto que hay meta Allí te espero yo No te debo por el sol Que la sombra está bien Que la sombra está bien A los blandos de piel Que les pique el sudor Que les pique el sudor Y aunque te haga calor ¡Suscríbete al canal! Háblame del mar, marinero Háblame del mar, háblame Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Que el sol es el caporal y las mantillas las nubes Que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar, marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero Cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega Enamorado del mar Buscando sirenas va Buscando sirenas nuevas Que le canten al pasar Dicen que el barco navega Enamorado del mar Háblame del mar, marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana el mar no se ve Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero Cuéntame que sientes allí junto a él Desde mi ventana el mar no se ve Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar, marinero Háblame del mar, por favor háblame Háblame del mar no se ve Háblame del mar no se ve Háblame del mar no se ve Háblame del mar, marinero Háblame del mar, marinero Háblame del mar, marinero Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños, los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón ni llenarán de gritos el portal ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Te miré de pronto y te empecé a querer No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra 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 Lo que sientas tú lo que siento yo Toda la inquietud de tu corazón Habla por favor, habla por favor ¿Será mejor? Será mejor ¿Qué pena? ¿Qué pena a mí me da? 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 No te llegamos sin hablar No te llegamos sin hablar ¿Qué parecemos niños? No sé por qué Será porque tengamos miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizá el amor más grande que existió jamás Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Cada camino que tomo me lleva a ti Cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece Y me despierta el sol Cada rincón del mundo me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Esta canción me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción me habla de soledad Cada minuto de vida vivo por ti Y en cada ausencia muero un poco más Y en cada vez que no nos damos Y en cada mes de abril Cada rincón del alma me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción me habla de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción me habla de ti La luna llena sobre el mar Y esta canción me habla de ti De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir 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 En ti miras, me engañé sin saber que era yo quien perdí, mirá, de tanto esperar yo que nunca ofrecía. Hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque tú eres agua, porque yo soy fuego, y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón. Porque tú me arrastras, porque soy un fuego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder. Te vas, te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver. Y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero, quiero, de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder. Te vas soltando, te vas escapando. De mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver. Y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos y de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero, de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Yo no soy la roca que golpea la ola. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Yo no soy la roca que golpea la ola. Yo no soy la roca que golpea la ola. Yo no soy la roca que golpea la ola. Vaya usted con Dios. Vaya usted con Dios. Cokeudes En la roca que golpea la ola. Me ve como la luz de una estrella fugaz Un llegar y partir, un abrir y cerrar Un adiós y después, una noche sin duda Un deseo de amar, una playa sin mar Y un vacío sin fin Breve y sutil, como un suspiro Tan ardiente, como el viento del sur Húmedo y gris, como la escarcha Que me deja el recuerdo de ti Breve como el tic-tac de un maldito reloj Que se empeña en gritar, el amor terminó Que la felicidad solo dura un minuto Y que cuando se va, deja en el corazón Un vacío sin fin Ciego de luz, como la noche Como el río, cuando llega al mar Lecho de sal, negro y profundo Que me dice, que nunca vendrá Breve y sutil, como un suspiro Tan ardiente, como el viento del sur Húmedo y gris, como la escarcha Que me deja el recuerdo de ti Breve como el tic-tac de un maldito reloj Que se empeña en gritar que el amor terminó Que la felicidad solo dura un minuto Y que cuando se va, deja en el corazón Un vacío sin fin Bajando la ladera por el camino Viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda Va levantando Moviendo la cintura y las caderas Como ninguna Tiene la piel, tiene la piel morena Sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila, baila, baila Baila, baila, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila, baila, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila, baila, baila Que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no cara Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla que da esta tierra Baila, baila Baila, baila Baila, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila, baila, baila Baila, baila, baila Moviendo las cadenas Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Que tú lo bailas como ninguna ¿Qué tal? Baila, baila, baila y baila Óyeme Por una sola vez Despierta Y óyeme y date cuenta al fin de lo que pasa Lo nuestro terminó hace mil noches y aún hablas tú de amor como si nada Óyeme, refresca tu memoria solo un poco y lava tu razón con agua clara que el eslabón perdido, el hilo roto por mucho que tú quieras ya no amarra Óyeme, se te paró en raro el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo qué triste cuando veas la realidad Óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene a ti ese día te tocó perderme y en tu cambio yo encontré mi libertad Óyeme, por una sola vez despierta y óyeme y date cuenta al fin de lo que pasa Lo nuestro terminó hace mil noches y aún hablas tú de amor como si nada Óyeme, refresca tu memoria solo un poco y lava tu razón con agua clara que el eslabón perdido, el hilo roto por mucho que tú quieras ya no amarra Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo Óyeme, qué triste cuando veas la realidad Óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene a ti ese día te tocó perderme y en tu cambio yo encontré mi libertad Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo y aún piensas que soy tuyo por completo qué triste cuando veas la realidad Óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene a ti ese día te tocó perderme y en tu cambio yo encontré mi libertad Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo Corazón, corazón, deja de latir Corazón, corazón herido De qué sirve latir como una máquina no tiene sentido Si nadie te escucha si ella se ha ido, corazón De qué sirve latir como un automata no tiene sentido Si a cambio de dar todo no recibes nada Si a cambio del amor recibes el olvido Si ser tan generoso no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo, corazón? ¿Por qué seguir viviendo, corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía el corazón ¿De qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito corazón, 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 nunca volverá corazón, todo está perdido ¿De qué sirve llorar? No tiene sentido ¿De qué sirve llorar? No tiene sentido ¿De qué sirve llorar? No tiene sentido ¿De qué sirve llorar? Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo, corazón? ¿Por qué seguir viviendo, corazón? ¿Por qué seguir viviendo, corazón? Si su noche de amor no se funde contigo, corazón ¿De qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón ¿De qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de Dios, nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual, igual que palomas mensajeras de luz Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor Piénsalo con calma, tómate tu tiempo, consulta con la almohada y luego habla Te veo muy nerviosa, estás acalorada, deja pasar las horas y espérate a mañana Piénsalo con calma, luego no hay remedio, estás equivocada por completo Por una tontería que no es nada, estás haciendo un mundo, haciendo un drama Que luego al despertar te pesará, por cosas que nos pasan sin remedio Estando entre la gente tanto tiempo, quién puede una sonrisa despreciar Y una charla de amigos, y una copa al final Piénsalo con calma, no te precipites, y háblame mañana en la mañana La dicha de esta casa, la estás poniendo en juego, por tu desconfianza, por tus celos No lo reconozcas, pero estás sintiendo, que has hecho de una gota un mar inmenso Por una tontería que no es nada, estás haciendo un mundo, haciendo un drama Que luego al despertar te pesará, por cosas que nos pasan sin remedio Estando entre la gente tanto tiempo, quién puede una sonrisa despreciar Y una charla de amigos, y una copa al final Música 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 Olvídame si puedes olvidarme Aunque será difícil, borrar del corazón Tantos momentos, colmados de ternura Tanta belleza, tantas noches de amor Tantos abrazos, bajo la luna llena Tantas palabras, dichas a media voz Y olvidar que nos vimos Una tarde Que nos enamoramos una vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes ¿Por qué yo no podré? ¿Por qué yo no podré? Derrochando el amor Fue tan hermoso Y tan irrepetible Tanta belleza En un beso de amor Tantos abrazos Bajo la luna llena Tantas palabras Dichas a media voz Y olvidar que nos vimos Una tarde Que nos enamoramos una vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes En la distancia En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Yo que fui Tu amor Del alma Y a tu vida Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidarás? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? No te vi, no te vi, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya el amanecer no oye tú cantar? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te esperará, Natalia? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? Fuer mich auf der Welt Endenlos Schien jeder Tag mit dir Ich dachte nie an morgen Das Glück macht die Gedanken leer Doch dann kam der September Ich sah dich nie mehr Luciana Luciana Verblüht sind all die Blumen Im bugernden Feld Luciana Luciana Seit heut wird kalter Regen Ich hab auf die Welt Die Welt ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video